A continuación, categoría Medios de Comunicación, Institución, IDL, Comunicaciones en Lima. Compuesto por la revista IDL e IDL Radio, participa en la defensa y promoción activa de los derechos humanos, realiza investigación, documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos, promueve el derecho de conocer, dudar, opinar, valorar, fiscalizar, participar y proponer. En la categoría de Medios de Comunicación, la Ministra de la Mujer y Comunicaciones Vulnerables le otorga el premio por la paz al director, señor Glaser, tú estás. Como ministra, como congresista, como mujer me es grato entregar a IDL esta premiación en la categoría de Medios de Comunicación porque no solamente ustedes están abocados, como todos los reconocidos en este acto, a un tema de promoción y defensa de una cultura de paz, sino porque también desde su trinchera hacen una labor de control político. Y es importante para nosotros, desde el Estado, reconocer la libertad de expresión, el irrestricto respeto que tenemos por esa labor que hace la prensa y que sin duda nos ayuda también a nosotros a la sostenibilidad de los poderes públicos y su independencia entre cada uno. No están ustedes reconocidos por la constitución política como un poder del Estado, pero qué duda cabe que la prensa es un poder del Estado y en esta lucha de control político, pero sobre todo por defensa de actitudes, comportamientos, comportamientos, de patrones, de conducta, de principios éticos, de una cultura de tolerancia, de no discriminación que hace IDL para nosotros es muy grato reconocerlos. Felicidades a todo el equipo que tú representas. Por su parte, la señora Rebeca Arias Flores, coordinadora residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, hace entrega de la Carta del Premio Pecuniario a IDL Comunicaciones. Gracias.